mexicanos que tengan un excelente día que creen se los dijimos el presidente y acá el primero orden de aprehensión contra Emilio Lozoya gente cercana al expresidente Enrique Peña Nieto para aquellos que decían que no se iba a hacer justicia señores primero lo quitaron la Secretaría de la Función Pública lo inhabilitaron diez años el día de ayer Santiago Nieto le congela las cuentas hoy un juez gira la orden de aprehensión ¿Qué les parece señores? ¿Qué les parece? Yo comenté en algún momento que la gente cree que cuando tú vas a meter a alguien a la cárcel es únicamente que el presidente truene los dedos y ya lo meta no hay una metodología hay un proceso hay leyes que se tienen que respetar normatividad y primero la Secretaría de la Función Pública inhabilita a Lozoya que fue director de Pemex estuvo en el caso Odebrecht para que no estuviera en un puesto durante diez años y empezaron a brincar oye capechaneando no le van a hacer nada a Emilio Lozoya de allí el día de ayer Santiago Nieto y es el video pasado escribe que se le congelan las cuentas Santiago Nieto está en la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público les comenté también que no importa a dónde se vaya tu dinero HBC HSBC Banamex Bancomer Banorte van a detectarlo van a saber a dónde se va el dinero entonces tiene ya el acceso en la Secretaría de Hacienda por favor y cuando tú demuestras a un juez mire aquí hay lana millones y este hombre recibe tanto dinero tus ingresos tienen un número no pues tú ganas ocho mil pesos a la quincena pero te compras un Lamborghini y dos puntos cinco millones de pesos pues como que allí hay algo no algo chueco has de estar haciendo lo último el dueño de los altos hornos Alonso Ancira Elisiono fue detenido en Mallorca España girando órdenes de aprehensión Emilio Lozoya exdirector de de Pemex que les parece no es una noticia falsa es una realidad por cierto chequen ahorita chequen el canal de nuestro amigo Mauricio chequen el canal de nuestro amigo Mauricio porque allí estamos nada más y nada menos que con los youtubers entrevistando a el doctor Jalife pero bueno para para estar aquí conscientes señores que les digo las cosas se van cumpliendo todo esto es un efecto dominó el presidente empezó con la lucha en contra de la corrupción tiene un nombre sumamente valioso les voy a poner a esta persona que tienen que seguir ya lo he dicho antes ya lo he dicho antes pero por favor síganla nada más y nada menos que Santiago Nieto esta unión de Santiago Nieto con la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos ha beneficiado a México de manera increíble porque la mayoría de estos hombres estos políticos si bien es cierto llevan a paraísos fiscales su dinero este también lo llevan a Estados Unidos porque allí el dólar es bastante fuerte en comparación al peso estamos hablando que el dólar está en 19 imagínense hacen negocios allí con empresas las cuales le lavan el dinero y no sé tú como Emilio Lozoya tienes 10 15 millones de pesos le pagas a alguien en Estados Unidos un presta nombres eso lo utiliza para poner un negocio de venta de vehículos y bueno el gobierno mexicano no tenía buenas relaciones en ese aspecto con el gobierno estadounidense llega a mí este Santiago Nieto y tiene una coordinación con el departamento del tesoro es de esa manera que pueden ellos congelar cuentas pero también perseguir el dinero al país que se vaya hay quienes dicen es que cuando tienes tanto dinero lo llevas a un paraíso fiscal sí pero estos hombres son insaciables imagínense que tienen 50 millones ese dinero si lo dejan allí le puede ser redituable con el interés anual que será un 5% pero si ese dinero lo meten a varias empresas que capitalicen y aparte laven ese dinero para que ya sea legal no sé compra de terrenos constructoras venta de vehículos en efectivo esos 50 millones se convierten en 100 o 150 estos hombres no tienen llenadera dice el presidente Andrés Manuel por lo tanto gracias a alambre que tienen comunicados se congelan cuentas esto fue hace 18 horas derivados del actos de actos de corrupción la política del gobierno de México es cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad es una política de buscar justicia en el marco un estado constitucional de derecho la unidad inteligencia financiera congeló las cuentas de Emilio Lozoya exdirector de Pemex y las empresas altos hornos de México se identificaron operaciones financieras con recursos de actividades presuntamente ilegales derivados de actos de corrupción ahora hay quienes piensan campechaniano y los jueces el poder judicial porque antes han congelado las cuentas de otros tantos que sucede esa expectativa estaba el día de hoy estábamos viendo en el pasado video pero sucede que ya se libera la orden de aprehensión cuando liberan una orden de aprehensión es porque ya el juez se dio cuenta de que tienes los elementos para ir tras de alguien y la orden de aprehensión esto significa cárcel señores van a tomar a Emilio Lozoya ahora una persona como Emilio Lozoya no pudo haber robado dinero siendo director de Pemex y recibiendo sobornos de Odebrecht sin que alguien más alto que lo supiera quien está más allá de Emilio Lozoya quien creen ustedes Enrique Peña Nieto esto que significa señores a pesar de todo lo que ustedes puedan decir del gobierno del presidente Andrés Manuel habla los detractores tiene gente sumamente valiosa y capacitada como Santiago Nieto cuando tú llegas a la unidad financiera de la Secretaría de Hacienda te das cuenta de que el dinero salió hagan de cuenta de Pemex por medio de algún trato que haya dado permiso el ejecutivo Enrique Peña Nieto si ese dinero se utilizó de manera corrupta una o dos veces pero tres cuatro cinco y seis y no lo vio el expresidente van a llamar a declarar Enrique Peña Nieto le pueden hacer una investigación por supuesto pueden checar cuánto de ese dinero fue a cuentas de gente cercana al expresidente claro que sí va a boquear Santiago perdón Emilio Lozoya tú cuando entras a un juicio y lamentablemente hiciste algo negativo te dan la opción de bueno si quieres que reduzcamos tu sentencia si quieres que te vengan a visitar de más porque cuando haces un crimen tan terrible y ya los actos de corrupción y delitos electorales son delito grave pues a veces te ponen en una alta peligrosidad y no te pueden no te pueden ir a visitar le pasó al Chapo Guzmán no pudo ver a su esposa prácticamente un año verla así comunicarse con ella no qué te dicen los fiscales qué te dice la gente que está allí juzgándote si tú abres la boca no te va a caer todo el peso a la ley a ti se va a repartir entre los que también hicieron esto si nos explicas dónde se fue el dinero en qué lo utilizaron y quiénes son las personas que te ayudaron a lavarlo no te preocupes si vas a recibir una visita al mes vamos a hacer que sean dos visitas al mes existe una negociación es por ello que cuando cae un capo al rato ven que cae otro y cae otro es el efecto dominó pero es porque el primero que capturan es el que suelta la boca empieza a boquear oye sabes que me hicieron esto 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 y aquello entonces Santiago Nieto puede que próximamente veamos congelando cuentas de más personas sin duda alguna aparte de la secretaria de la función pública señores ya salió la chayolista ya hay alguien con orden de aprehensión dos personas realmente se han congelado cuentas millonarias porque siguen dudando de que sea posible que se castigue de una manera increíblemente a aquellos que hemos visto robarse el dinero del erario público última hora trasciende que se acaba de girar la aprehensión contra Emilio Lozoya lo último es un tema bastante fuerte Emilio Lozoya es el primer funcionario de la administración de Enrique Peña Nieto que es investigado por el gobierno Andrés Manuel López Obrador efectivamente no sólo es el primero en ser investigado de manera fuerte sino es el primero no el último en ser aprendido es muy difícil que Santiago Nieto se salga con la suya perdón Emilio Lozoya Santiago Nieto si se va a salir con la suya ahí hay un caso personal no estoy diciendo que hay un interés personal si es un asunto de este caso para los que no saben y lo he repetido Santiago Nieto estaba en él en la FEPADE en el gobierno de Enrique Peña Nieto la FEPADE son los delitos electorales la acusación que recibe Lozoya es porque Rocío Nale y gente de Morena investiga el caso Odebrecht el fiscal escuchen esto el fiscal de Brasil de donde es esta empresa le manda documentos y nadie del gobierno federal aceptó pero mi este Santiago Nieto se investigó cuando empieza a investigar este dinero y había forma de corroborarlo Enrique Peña Nieto le dice a Lozoya frénate no puedes hacerle nada es tu cuate no lo metas me vas a involucrar a mí Santiago Nieto dijo no yo soy una persona recta cuando sucede esto lo despiden y Andrés Manuel López Obrador escucha de un hombre incorruptible en el gobierno del PRI de Enrique Peña Nieto esto parece ilógico es una locura pero sí fue tanto su valor y entrega que el presidente Andrés Manuel lo pone en la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los resultados los vemos hoy Emilio Lozoya había sido investigado por Santiago Nieto en la FEPADE no le pasó nada Emilio Lozoya fue investigado por Santiago Nieto en la unidad financiera inteligencia financiera del SAT y ahora ven resultados uno fue en el gobierno de Peña Nieto otro en el gobierno de Andrés Manuel en el gobierno de Peña había impunidad cero castigo en el gobierno del presidente Andrés Manuel señores hay justicia y se está cumpliendo con esto señores dale me gusta este vídeo para que más gente se entere de esta importantísima noticia yo soy Capechanián te invito a ver mis otros vídeos gracias 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 Gracias.